Necesitamos protegernos, si la policía boliviana nos va a cuidar, si la policía boliviana nos va a proteger el pueblo, también vamos a cuidar a nuestra policía, también vamos a proteger. Nos necesitamos hermanos, necesitamos cuidarnos, necesitamos cuidar nuestros barrios, necesitamos cuidar a nuestras hijas, a nuestras niñas, a nuestras abuelas.